Muy bien, pequeñapiches. Como tus padres me han dejado de canguro, he pensado en contarte un cuento antes de que te duermas. Oye, que también estoy aquí. Sí, Diego, pero solo uno de nosotros tiene experiencia como padre. Sí, tú nunca fuiste padre. Sí, lo fui. Ni siquiera eran hijos tuyos. Eran huevos de dinosaurio. ¿Y? Su madre casi te come. ¡Da lo mismo! Érase una vez, mientras tus padres esperaban al día especial en el que nacerías, en realidad los que esperábamos éramos tu madre, tu tío Diego y yo. Tu padre estaba histérico. Sí, eso es verdad. Pero tuvo la idea de sorprender a Ellie con un estupendo regalo para celebrar tu llegada. Lo cual estuvo bien porque estaba poniendo muy nerviosa a Ellie. Y nunca hay que poner nerviosa a una mamá mamut. Así que nos envió a tus tíos Crash y Eddie y Ami a explorar en busca de los cristales que necesitaba. Y tuvimos que hacerlo en secreto. Pero primero tuvieron que despertarte. Eso fue lo difícil. Sí, ¿estará despierto? No tiene los ojos abiertos, Crash. ¿Eso es un perezoso con cuatro dedos? ¿Cuatro? ¿Cuatro dedos? Sí, menos mal. Ayúdanos. Necesitamos que distraigas a Ellie para poder escabullirnos fuera. Es una misión secreta. ¿Misión secreta? ¡Entendido! ¡Soy Eddie! ¡Shh! ¡Vamos mamíferos, seamos sigilosos! ¡Es el momento perfecto para distraer a Ellie! ¡Habla con Ellie para que podamos colarnos! ¡Vaya Sid, estás despierto! ¡Ya es mediodía! ¡Qué bueno! Oye Ellie, ¿el sol te parece más caliente? ¿Eh? Pues no, ¿por qué? ¿Seguro? Tienes que absorberlo bien. Sid, me pica los ojos. ¡Bien! Eso es que funciona. ¡Psst! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por un servicio súper perezoso! ¡En el ámbito del sigilo! ¡Te aclamamos! ¡Busquemos un regalo para Ellie! ¿Cómo? ¡Un momento! ¿Esa es la misión secreta? ¡Síguenos y salta ese tronco! ¡Golpea ese arbusto! ¡A ver qué tiene! ¡Probemos por allí! ¡Sid, síguenos! ¡Síguenos! ¡Sid, síguenos! ¡Sid, síguenos! ¡Detrás de ti! ¡Oh, mira! ¡Un regalo perfecto! ¡Sí! ¡Hazte con ese cristal! Chicos, soy un perezoso. Lo nuestro no son las proezas físicas. Sí, pero eres un perezoso arbóreo. ¡Pues, dejad sitio al experto! ¡Ah! ¿Sí? ¿Te duele? Solo cuando respiro o hablo o pienso. ¡Au! ¡Va y veis! ¡Es un regalo! ¡Por tu bebé! ¡Oh, caray! ¡Es precioso! ¿Sabéis que va muy bien con los cristales? ¿Queso? No, más cristales. Vi algunos en ese pasadizo. ¡Cruza por el árbol y explora! ¡Ah! ¿Seguro que el árbol resistirá? ¡Camina por encima y lo averiguarás! ¡Suerte! ¡Ay, tranquilo! ¡Prueba a dar golpes! ¡Con la panza! ¡Por aquí, sí! ¡Sessi! ¡Oh, oh! ¡Los han pillado! ¡Sí! ¡Debes defendernos! ¿Yo? ¿Cómo? ¡Haz como si golpearas más arbustos! ¡Sí! ¡No a castores rabiosos enfadados! ¡Oh, oh! ¡Estaremos justo detrás de ti! ¡Castor malo, pero malo, malo! ¡Vaya, Sid! ¡Vaya, Sid! ¡Estás que ardes! ¡Sí, pero ahora debemos superar ese pedrusco! ¡Espera, deja que lo adivine! ¿Quieres que lo mueva con ese palo? ¡Sí! ¡Estás que ardes! ¡Muy bien! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Una telaraña! ¡Venga, Sid! ¡Síguenos! ¡Necesitamos un poco de fuego! ¡Hola! ¡Rebota en las setas para llegar al fuego! ¡Cuidado! ¡No botes en las setas y te salgas! ¡Ya casi has llegado! ¡Donde hay humo hay un perezoso! ¡Deslízate por el hielo para volver aquí! ¡Fuego! ¡Listo! ¡Telaraña! ¡Por aquí! ¡Seguidnos! ¡Eco! 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 ¡Puedo hacerlo! ¡Estoy casi seguro! ¡El fuego acabará con esa telaraña! ¡Hoy es vuestro día de suerte! ¡Tengo una oferta para ti y para ti y menuda oferta tengo para ti! ¡Ahora no, Tony! ¡Estamos en una misión! Sí, 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 pero necesitaréis suministros Tengo fruta, artilugios, todo tipo de tinglados ¡Yo nunca he visto un tinglado! ¿Cómo vas a mantener todo el tinglado con este tiempo? ¡Habla rápido, Tony! ¡Rápido! Prestad atención y os contaré cómo, sí, cómo comprar cosas en cualquier lugar ¡Bienvenido de nuevo al mejor tenderete del lugar! ¡Mira lo que quieras! ¡Compra lo que puedas! ¡Es casi un robo! ¡Sigue buscando! ¡Tiene que haber algo sin lo que no puedas vivir! ¿Conoces los fundamentos? ¡A Tony el Rápido le gusta! ¡La gente despierta! ¡Sí! ¡Vamos! Recoge las vallas y cámbialas por lo que quieras en la tienda ¡Anímate! ¡Y empieza a gastar! ¡Sí! ¡Ahí arriba! ¡El cristal! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¡Nadie importante! ¡Oye! ¡Eso lo dirás tú! ¡Uy! ¡Nos da igual quiénes seáis! ¡No os permitiremos pasar! ¡Bien, Sid! ¡Ya lo has oído! ¡Cuidado, topos! ¡Aquí llega el girador! ¡Aún no hemos terminado! ¿Crees que somos los únicos topos de la zona? ¡Tú has derrotado al último de los topos! ¡Pero ahora tu destino está al norte! ¡Más allá de esa roca! ¡Toma este palo y... ¡Y... ¡Úsalo para apartar la roca! ¡Aquí llega el girador! ¡Pero ahora tu destino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dejad que lo coja! ¿Estás seguro? ¡Oh, sí! ¡Tranquilo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Socorro! ¿Hacemos algo? ¡Todo irá bien! ¡Espero! ¡Vaya! ¡Otro cristal! ¡Pero bueno! ¡A que no te esperabas eso! ¡Cortesía de Airpereza! ¡Gracias, chicos! ¡La estáis ayudando a no pensar en sus tobillos hinchados! ¡Dicen que hay otro cristal al borde del precipicio! ¡Ay! ¡Esperad, chicos! ¡Vais muy deprisa! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cuando uno se fija, la caída es bastante importante! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Hemos visto otro cristal! ¡Pero está en un saliente! ¡Pero tampoco pasa nada porque lo protegen los pájaros! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Gracias! ¡Venga, Crash! ¡Empuja! ¡Vamos, cristal! ¡Si es que te llamas así! ¡Los han pillado! ¡Cuidaremos del cristal! ¡Y tú cuida de esos pájaros! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ven por aquí! ¡Vamos! ¿Habíais visto un cristal tan perfecto? Deberías sentirte satisfecho por conseguirlo ¡Me siento satisfecho! ¡Me siento muy! ¡Satisfecho! ¡Cuidado! ¡De tus hermanos, con cariño! ¡Me mimáis demasiado! ¡Ah! Casi compensa al resto de sus tonterías ¡Vale, lo compensa! ¡Ay! ¡Nadie quiere mimarme! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Tori, el rápido puede conseguirte lo que quieras! Bueno, pequeña Piches Una de las formas que tenía tu papá De apartarse del camino de tu mamá ¡Stop! Quiero decir De mantenerse ocupado hasta que nacieras Era preparar pequeñas sorpresas Una de ellas era un patio de recreo para ti Como había muchas cosas que hacer Me pidió ayuda a mí ¡Tu tío Sid! Si miramos hacia atrás Probablemente tu tío Sid no fue la mejor opción ¡Shh! Eh, Sid Te agradezco mucho que me eches una zarpa Verás, he construido un patio de recreo Mi bebé está a punto de llegar Y debo comprobar que el sitio sea seguro Lo único a lo que nuestro bebé puede jugar aquí Es a papa y te lleva al médico Entiendo ¿Qué puede hacer el tío Sid por ti? Bueno, veamos Puedes acolchar esas rocas afiladas como agujas con hojas Puedes poner barro en esas rocas afiladas de allí Y podrías derretir los carámbanos puntiagudos de la cueva ¡Eso sí que es peligroso! Sí, pero no todos piensan igual Quizá intenten detenerte ¿Detenerme? ¿Al asegurador de niños? ¡Imposible! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Tori el rápido puede conseguirte lo que quieras! ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos en el tenderete! Si lo pruebas, te lo compras ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos en el tenderete! ¡Bienvenido a Don Gastón! ¡Lo mejor para los clientes de Tony! ¡A los críos les encantará este patio! ¡Ya está bien acolchado! ¡Ya está bien acolchado! ¡Ya está bien acolchado! ¡Suscríbete! ¡Ya están acolchadas todas las rocas! ¡Es hora de asegurar el resto del patio de recreo! ¡Ahora hay que echar estas hojas sobre las rocas! ¡Ahora hay que echar estas hojas! ¡Es como una enorme cama para dormilones! ¡Ahora hay que echar estas hojas! ¡Es hora de ir a derretir esos carámbanos! ¡Caray, aquí dentro hace frío! ¡Caramba, no malo! ¡Enfréntate al fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, Sid! ¡Lo has conseguido! Ahora solo me queda arrancar estos tocones El patio de recreo parece más seguro ¡Fuera de mi camino, castores! ¿Qué ha sido eso? Qué pena que el patio no sea seguro para Carl y para Frank Bueno, antes no podía mover esas grandes rocas Pero quizá ellos puedan Tengo una idea ¿Esa idea me incluye a mí? Si puedes subir a uno de ellos, podrás dirigirlos hacia las rocas Esto me pasa por levantarme antes del mediodía Veamos si los rinocerontes comen bolas de barro ¡Vamos! ¡Ven a por mí! ¡No pienso volver a hacer esto! Gracias por tu ayuda, amigo rinoceronte ¡Vamos! 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 ¡Oh, eso duele! ¡Oh, eso duele! ¡Oh, eso duele! Quería ir al patio de recreo, no de morros al suelo ¡Oh, este patio de recreo es genial! Al bebé le encanta Pues entonces le encantará esto Un hielo móvil Cree que eres el mejor papá del mundo ¡Wow! ¿De dónde has sacado fuerzas para hacer este lugar a prueba de bebés? ¿Sid? ¿Está bien? Ah, seguro que simplemente está sorprendido de que no estemos en tu hielo móvil especial familiar A veces, piches, incluso tus tíos se equivocan Y con eso me refiero a tu tío, Diego Ah, otra vez no Pensó que como nadie le había pedido que participase en el asunto de tu regalo Ya no era parte de nuestra familia Podría haber preguntado, claro Cada vez ¡Pero no! Así que tu tío Diego se adentró Se adentró en las tierras salvajes Convencido de que tanta vida familiar había embotado su instinto de cazador Y se le ocurrió la prueba perfecta Juntos políticos No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale, no voy a mirar hacia abajo Piensa en el equilibrio, no en caerte, estrellarte y arder Seguro que hay un rebaño a la vuelta de la esquina ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Está muy arriba! ¡Arriba! ¡Oh, eco! ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Winston! Debe de ser el viento. ¡Suscríbete! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Tori el Rápido puede conseguirte lo que quieras! ¡Es casi un robo! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Buena lección! ¡Tori el Rápido! ¡Eso es lo que yo entiendo por mejora! ¡Oh, lo siento! ¡Necesitarás muchísimo! ¡Bienvenido al tenderete! ¡Vamos! 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 Y acaban de entrar ganas de asar castañas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vaya! ¿Quién os ha dejado aquí solitos, eh? ¡Tranquilos! ¡Yo os protegeré! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Shh! ¡Yo sabía que podía ser una buena madre como tu mamá! Solo tenía que llevarlos a casa... de alguna manera. Robahuevos. ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¡Ihh! ¡Estamos volando o cayéndonos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Tranquilo, mami se ocupará de ti Oh, sí, sé lo que es, quedarse solo Arriba, pasa y adelante Pienso proteger mi huevo ¡Pienso proteger mi huevo! ¡Bien! Ahora descansa, nada de protestar Volveré enseguida ¡No dejaré que te pase nada malo! No te preocupes, mami está aquí ¡No dejaré que te pase nada malo! ¡No dejaré que te pase nada malo! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Soy un perezoso muy saltarín! ¡Todo lo que sube, pasa! ¡Oh, no! ¡Tú no, perezoso! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No! 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 ¡Y ni no! ¡No! ¡Vamos! ¡Nosronc態! Coat超 speed ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale, ahora cuida de tu hermano o hermana o lo que sea! ¡Vale, ahora cuida de tu hermano o hermana o hermana o hermana! ¡Echa un vistazo a todas las cosas disponibles! ¡Buena lección! ¡Tony el rápido está en ca... ¡Me temo que no te llega! ¿Quién te quiere, eh? ¡Mami te quiere! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Coged a ese traidor! ¡Coged a ese traidor! ¡Coged a ese traidor! ¡Atrás! ¡Pachal! ¡Atrás! ¡Pachal! ¡Atacada, ladrón! ¡Atacada! ¡Atacada, ladrón! 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 ¡Ya nos íbamos! ¡Socorro! ¡Socorro, mami! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Debo correr, chicos! ¡Debo correr más! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! Un dinosaurio, un pie delante del otro Chicos, que voy Nunca imaginé que pudiera correr tanto ni tener tanto miedo ¡Más rápido que un rinocerón ten estampida! ¡Pasuma, mala carrera! ¡Acelerad! ¡No me extraña que os hayáis extinguido! ¡Acelerad! ¡No me extraña que os hayáis extinguido! ¡Acelerad! ¡No me extraña que os hayáis extinguido! ¡Caray, cómo resbala! ¡Estoy bailando sobre el hielo! Estos peces no parecen inalculables ¡Au! 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 ¡Será mejor que te alejes de mis bebés! ¡Sí! ¡Devuélveselos a ella! ¡Es su madre! ¡Cómo sé que es su madre! ¿Quieres un certificado de nacimiento? ¡Es una dinosauria! ¡Au! 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 Gracias por ver el video.